El Rey de Reyes Como una ofrenda Y levantamos Corazón lleno de pasión El Rey de Reyes El Rey de Reyes Hoy le rendimos Adoración Como una ofrenda Y levantamos Corazón lleno de pasión Por aquí Que nos salvó La pisa No lo he por loco Si los exámenes Puedo Corazón lleno de pasión Que toda la piel A tu grande Donde Cristo Jesús Que eres el Señor Amén Síganme El Rey de Reyes El Rey de Reyes Señor de señores Hoy le rendimos Adoración Como una ofrenda Y levantamos Corazón lleno de pasión Amén El Rey de Reyes El Rey de Reyes Señor de señores Hoy le rendimos Adoración Y como una ofrenda Y levantamos Corazón lleno de pasión Corazón lleno de pasión Y levantamos Corazón lleno de pasión Y levantamos Corazón lleno de pasión Amén El Rey de Reyes que es el Señor a ti sea de gloria por vos y salve mis sueños cada vez que toda la tierra con la fe Cristo Jesús que es el Señor amén síndame oh Dios Padre yo soy el reino de su sol hoy te ofrezco mi adoración exhalo tu nombre de cada no eres sin Dios con el y con la eres el Señor tu eres el Señor en Dios el Señor eres el Señor eres el Señor de lo que eres el Señor un beso eres el Señor eres el Señor eres el Señor tu hermanos quién es quién es La triste a la gloria Con los hílios que extiende a los pueblos Y cada razón que toca a la tierra Y eso Jesús Es una de las manos La triste a la gloria Y cada razón que toca a la tierra Amén. Amén.